Se reflejaba el sol tras el cantor de mi añoranza Mil pétalos en flor derramo Dios a mi esperanza Sentí como puñal que clavabas de cada dolor Un amor como tú que quiso amar tras una farsa Reía tu corazón queriendo herirme todo el alma Las playas de tu mar se borrarán de tantas onas Guerrante vagarás sin encontrar sosiego llorar Mal yo me quedaré y al divisar esperaré Que causes de otro mal me borrará mi sufrimiento Y lejos del dolor con nuestro amor haremos lecho Quien podrá borrar de tu sabor la canta maldad que me dejó Y nada hallarás en tu silencio Algún día sabrás que mi señor castigó tu mal Jamás no dejó que todo el rencor cubriera mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!